Mi nombre es Salvador Casas Hernández y la gente me conoce por Casitas. Mi oficio es retocador con aerógrafo. Tengo 63 años. Fue la pintura en un principio la que me dio respuesta a muchas cosas de la vida. Tendría yo como 16 años. Luego ya me he encajonado en el retoque. Este es más bien parte artístico y parte artesanal. Ya mucha gente me conoce a mí y a mi tocayo, nos conocen. También me recomiendan de algunas tiendas y ya viene la gente y nos va trayendo trabajo. Ha bajado, pero que haya fallado algún día de que llegue un trabajo, ¿no? Siempre está llegando. Este está deteriorado de aquí. Todo esto se lo voy a quitar. Se hace el fondo, esto va a ser a color. Y terminado este material, se le pone texturizado o se le pone poliéster. Sí tuvo un auge económico. Y ahora actualmente como que se está valorando más, ¿verdad? Porque lo digital es como frío. Esto es técnica, pero sí tiene parte de uno, parte de arte. Deja uno su paleta de colores en cada trabajo. Por ejemplo, si vemos las películas antiguas en blanco y negro, había mucho, había poca técnica y más, más talento artístico. Y ahora puede haber muchísima más tecnología, pero como que falta talento. Es algo parecido a esto. Esto, por ejemplo, son los reportadores. Esto es lo que pienso en que en la computadora no vi esa herramienta. Muy despacio, ¿verdad? Es más o menos lo que se está trabajando, ¿verdad? Vía muchos, muchos retocadores. Ahora actualmente quedamos muy pocos. Queda mi compañero, yo, otros seis, ¿verdad? Y la computadora ha venido desplazando a esto. Es como cuando surgió la fotografía. Pensaban que el pintor iba a desaparecer. Claro que nosotros subsistimos porque a mí me gusta ser retocador manual, porque no sé, me gusta sentir la brocha, el color, todo esto. Y en lo digital sí experimenté un poco, pero no encajé. Hubo un declive porque esto se escaseó un poco y sí tuve que en este edificio entrar de portero para lo de la renta. Pero ahora actualmente pues hay más o menos, hay más o menos que algo sale. Pero lo importante es que está uno trabajando con lo que a uno le gusta. Creo que no podría dejar de hacerlo. Cuando hay unos trabajos bonitos siento una satisfacción muy hermosa, ¿verdad? Siento una energía extraña y necesito sentir eso de vez en cuando. Este es un trabajo que hizo un papá hace como 60 años, más o menos. Está sobre cedo. Aquí se pegaba esto y esto se tallaba. Tengo dos hijos. Este, no nos interesaron en esto. Uno trabaja en la práctica, haciendo práctica de eso. Y otro es licenciado en relaciones internacionales. Pues me gustaría dejar un trabajo como Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que dejó un trabajo con mucho amor. Que sienta que a la hora que estoy poniendo los colores y todo eso, no nada más colores sino el sentimiento. No nada más soy retocador, soy humano. Entonces me gustaría también que me recordaran por algunos detalles humanitarios, ¿verdad? Por ejemplo, esta sí venía deteriorado todo esto y así quedó. Bueno, la restauración, ¿verdad? Mi papá me decía, hay cuatro necesidades básicas del hombre, que se viste, se calza, come y se retrata. Eso me decía mi papá. Y el trabajo va a seguir existiendo porque siempre va a haber cariño hacia una persona. Me gusta tener el retrato de mi abuelito, ¿verdad? Eso es básicamente lo que pienso. ¡Gracias!